¿sabe qué? Bueno, ¿se esposa cómo tiene la chiquis? ¿Como dos salías? No, yo le dije, más chico. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿como dos melones? No, más chico. ¿Como dos huevos? Sí, pero fritos. ¿Qué le chupo, por favor? Sí, mal, no, nada. Sí, de veras. Yo quiero hacer una sugerencia a los caballeros, no se hagan problema, como el domingo, el Día de la Madre, a los hombres yo les sugiero lo siguiente, el sábado en la noche, vaya chico. Se hagan perfume con todo el agua y se mara un lazo rojo en la cabeza. Y ¡tara! Y así le regaló. Claro que una de las dos caballeros grandazos y otro chiquitito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, de veras! ¡Bueno, padre! ¡Bueno, está ahí, señora, se mata la risa ahora! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Gracias!